Si, mi amor es como un fuego y tu Puedes mirarlo mucho más Sabrís tu corazón que es fácil, fácil Tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres sola a mí Ella no es para ti Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto En sus ojos se ve Y soy yo, es de amor Y soy todo de su encanto Brother Louie, Louie, Louie Oh, no te perteneces Oh, sé que es muy fuerte Amar por nada Brother Louie, Louie, Louie Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Brother, tú amarla Venga, venga, venga Fiesta, 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 fiesta Ves, ella me mira solo a mí, su corazón ordena así, y así será su amor por siempre, siempre. Tú, jamás podrás llegar así, porque su amor fue para mí, desde el momento que la vi. Ella no es para ti, brother Louie, 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 ella quiere un amor que la eleva a lo más alto, en sus ojos se ve, brother Louie, 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 que soy yo ese amor y soy dueño de su encanto, brother Louie, 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 oh, no te pertenece. Oh, sé que es muy feo, amar por nada, brother Louie, 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 oh, deja que se aleje, oh, la haré feliz, prometo amarla. Oh, sé que es muy feo, amar por nada, brother Louie, oh, deja que se aleje, oh, la haré feliz, prometo amarla así, y así será su amor por siempre, siempre. ¿Qué?